¿Por qué es tan importante la paz de Dios? ¿Por qué es tan importante hablar del tercer templo? ¿Por qué necesitamos nosotros conocer si va a haber o no va a haber construcción de ese tercer templo? Bueno, para contestar esta pregunta voy a regresar un poco. Usted se dio cuenta que hablamos perfectamente del tabernáculo de Moisés, del tabernáculo de David, del templo de Salomón, del templo de Sorobabel, quizás deberíamos decir Sorobabel guión Herodes, ¿verdad? Por la reconstrucción. Y luego se recuerda que hablamos también del templo, del cuerpo de Cristo, de la iglesia universal, de la iglesia local, etc. Bueno, aquí sobresalen dos ideas. La número uno, que ya la tratamos, es el templo descrito por Ezequiel. Ya eso ya lo concluimos con que es un templo muy particular que tiene que ver con la santidad y la ley de Dios. Lástima que nosotros no grabamos hoy una conversación así impromptu que tuvimos con Luis. Luis es nuestro productor paciente, paciente digo porque me tiene mucha paciencia a mí. Pero tuvimos una linda conversación donde hablábamos precisamente del templo que ve Ezequiel, el de la visión de Ezequiel, el de las medidas. Algo verdaderamente interesante. Pero bueno, continuemos. Luego arribamos nosotros al tema del tercer templo. Yo llego a entender que ese tercer templo no es el de Ezequiel. El de Ezequiel más bien nos parece a nosotros el templo milenial y por supuesto modelo del templo celestial. Del que Dios, se recuerda a usted, le enseñó a Moisés allá en el templo. También Dios le dio planos a David y también por supuesto a Salomón. Pero bueno, entonces dejemos el templo que pertenece a la visión de Ezequiel y pasemos ahora directamente a esto que llamamos el tercer templo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, yo le voy a leer los pasajes, pero la importancia reside en el hecho de que ese templo es un prerequisito, una condición para la venida del Mesías. Entonces, nosotros entendemos que ese tercer templo está relacionado con el anticristo, pero también con la gran tribulación. Y por supuesto también con la victoria final del Señor Jesucristo sobre el anticristo y sobre el diablo, etc. Luego el diablo será atado por mil años y vendrá ese reino milenial. Poco a poco vamos a ir tratando todos esos temas. Ya sé, no necesito que me lo diga. La gran pregunta es ¿cuándo es el rapto? ¿Es previo o es durante o es al final? Bueno, ese es otro tema que también vamos a tratar. Pero hoy quiero yo, entonces, centrarme en el rol tan fundamental, tan prominente del tercer templo en lo que nosotros llamamos los tiempos del fin. ¿Por qué es tan importante? Porque fíjese usted que el templo tiene que ver con los sacrificios, la reinstalación del sacrificio en el templo por parte de los judíos. Ya lo dije en un programa anterior y por supuesto lo quiero repetir. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, realmente no participamos en nada con el tema del templo. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en el restablecimiento de los sacrificios, puesto que el sacrificio de Cristo fue uno solo, perfecto y para siempre. Claro, acá lo que pasa es que el pueblo judío no reconoce a Cristo como el Mesías, entonces todavía están, se recuerda usted que se lo dije, con la idea de reconstruir el templo y restablecer los sacrificios. Eso es muy importante para el pueblo judío, que continúa creyendo con todo el corazón las profecías y, más que las profecías, el Antiguo Testamento. Entonces ellos, claro, al no ver a Cristo como el Mesías, como el Cordero Pascual, pues quieren regresar a los sacrificios. Entonces, este tema es importante, número uno, porque está relacionado al pueblo judío con el restablecimiento del sacrificio, que es una gran cosa, si usted lo piensa. Recuerde que no han tenido templo ni sacrificio desde hace siglos, desde el año 70, entonces, cuando fue destruido el segundo templo. Entonces ellos no han podido ejercer el sacerdocio y los sacrificios como los mandó Moisés, como los mandó la ley. Bueno, segundo tema. Es muy relevante este tercer templo porque la Biblia muestra que ahí se va a sentar el anticristo. Esto es muy interesante porque entonces se habla aquí, ya se lo mencioné ayer al terminar, de la abominación desoladora. Es un tema interesantísimo que va a hablarlo Daniel, el Señor Jesucristo y también el apóstol Pablo. Se lo voy a mostrar en un momento. Entonces, esa área del templo, esa desolación, esa abominación, perdón, es verdaderamente una marca del tiempo del fin. Si usted quiere señales de que ya es inminente, inminente, pues entonces es el tema del templo y es el tema de la abominación desoladora. Ahí es el anticristo el que está reinando y dice, y esto es lo que a mí me interesa, dice que todavía muchos de los elegidos serán engañados. Quiere decir que nuestro trabajo es entender bien. Le vamos a dedicar, ya va a ver usted, le vamos a dedicar varios programas a la figura del anticristo para que podamos verdaderamente reconocerlo y no caer en el engaño. Este tema que estamos viviendo de la pandemia tiene que ver con una especie de experimento que a veces pensamos que es un experimento del mal y que el gobierno mundial, pero a lo mejor, y como Dios siempre usa todo para bien, a lo mejor también es un experimento de Dios para que nosotros nos preparemos, aprendamos, escudriñemos. Bueno, entonces, estos detalles de la abominación desoladora se encuentran en el libro de Daniel, pero también en el Nuevo Testamento. Así que vamos a leer Daniel 9, 27. Y dice así, dice así la palabra. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto está hablando del anticristo. El anticristo va a ser un pacto, un pacto mundial, un pacto con muchos, en cuenta con Israel. Obviamente nos habla de un pacto de paz, de un ofrecimiento de que el mundo va a ser mejor. Déjeme leerlo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Voy a releerlo. Voy a repetir. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando está hablando de una semana, entendemos siete años. Siete días, siete años. Bueno, a la mitad de la semana, a los tres años y medio. Esto es consistente. Ya lo va a ver usted en Cristo, en Daniel, en Ezequiel. Ya va a verlo usted. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Esto es interesante. Y la ofrenda, bueno, si hace cesar el sacrificio es porque el sacrificio ya había sido reinstalado. Punto número uno. Y punto número dos, ¿dónde van a hacer el sacrificio? Pues en el templo. Entonces, este pasaje nos está ya hablando de que es un prerequisito, es una condición sine qua non la existencia del templo. Voy a repetirlo una vez más. Capítulo número nueve, libro de Daniel, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea que aquí se nos está introduciendo el tema del tiempo. El tiempo, siete años. A la mitad, bueno, también se nos introduce el tema del pacto. ¿Y quién hace el pacto? Lo vamos a llamar, aquí lo llama el desolador. Esto es muy impresionante. Este pasaje contiene una información vital acerca del fin. Ahora, le quiero llevar yo al libro o evangelio según San Mateo para que revisemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que vamos a ir nosotros al capítulo número 24. En este momento me voy a centrar en el verso 15 y 16. Pero no sé si en este programa o en el próximo, yo quiero que nos dediquemos a ese capítulo. Seguramente nos va a tomar más de un programa. Porque es muy importante toda la información que el Señor nos da en Mateo 24. Así que Mateo 24, yo voy a leer 15 y 16 y luego voy a regresar al verso 1. El Señor Jesús dice sí en el 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este es otro caudal de información maravillosa. Dice entonces la palabra. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que estén en la azotea no descienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiere decir entonces que el Señor Jesucristo en persona está confirmando las palabras del profeta Daniel en el sentido de la abominación desoladora. Ahora dice que esa abominación desoladora tendrá lugar en un sitio muy particular. Así dice el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces nos está, número uno, confirmando las palabras de Daniel, pero también confirmando que hay un lugar santo donde se está realizando el sacrificio, como nos dijo Daniel. En ese sentido entonces nosotros ya llegamos a entender, fíjense, que, número uno, hay una abominación desoladora en el templo mientras hay sacrificios y que ese desolador, este hombre, que es el anticristo, que hace un pacto con las naciones y con Israel, un pacto de paz de siete años, a la mitad de los siete años rompe el pacto. ¿Y qué hace? Frena o evita o prohíbe, ¿qué palabra quiere usted? Los sacrificios. Lo hace César. Bueno, vamos ahora a ver segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ya para encontrarnos con el apóstol Pablo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Si permíteme, permítame un segundo para que la encuentre. Dice así, fíjense, este es el apóstol Pablo. Ya leímos a Daniel, al Señor Jesucristo, ahora vemos al apóstol Pablo. Por eso dice la palabra, verá que todo asunto sea establecido en boca de dos o tres testigos. Bueno, aquí está. Pero con respecto, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, comienzo en el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Bueno, está clarísimo, ¿no? Aquí Pablo nos está introduciendo al anticristo. Nos dice que no nos llamemos engaño, que no viene el Señor hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se opone a todo lo que es, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Bueno, y eso no es exactamente lo que el diablo siempre ha querido. No se recuerda de Ezequiel, que el diablo quería subirse y estar en el norte y estar en el trono, etc. Eso es lo que él siempre ha querido, la adoración de la humanidad. Ahora, lamentablemente, hay muchísimas personas que van a colaborar con el anticristo, que van a adorar al anticristo, que se van a dejar poner la marca de la bestia para adorar al anticristo, que se van a identificar con el anticristo. Por eso usted y yo tenemos una inmensa responsabilidad de predicar el evangelio a todas las personas que conocemos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Es imperativo el que nosotros recibamos nuevamente, si es que lo perdimos, el fuego evangelizador, ese fuego característico del primer amor, ese fuego que quiere que toda la familia seamos salvos y que los primos y que los vecinos y que todos escuchen de Cristo para que tengan la oportunidad de darle su vida. Ese espíritu evangelista, evangelizador, ese fuego característico, como le digo, del primer amor, es imperativo en la iglesia del día de hoy, para que nosotros podamos transmitir esto. Va a haber una apostasía, va a venir el hijo de perdición, esté muy claro. Ahora, como yo estoy hablando de algo muy particular, que es el templo, si se da usted cuenta, en el pasaje de Daniel, que leímos, en el pasaje de Mateo, es decir, al Señor Jesucristo hablando, que leímos, y ahora en el pasaje de Segunda de Tesalonicenses, donde leemos la carta del apóstol Pablo, los tres nos hablan de un templo. Quiere decir que ese templo es básico para entender la profecía. Va a existir el tercer templo, a mí no me cabe ninguna duda. Va a ser un templo físico, a mí no me cabe ninguna duda. Va a quedar en el monte del templo, a mí no me cabe ninguna duda. Ahora, lo que sí es importante de contestar, y las personas se lo preguntan muy a menudo, y me lo preguntan, por supuesto, es, ¿vamos nosotros a ver la construcción? ¿Vamos nosotros a ver que se sienta ahí el hijo de perdición? ¿O la iglesia va a ser raptada antes? Usted sabe perfectamente que ha habido las tres posiciones. La posición que dice que el rapto es previo a esta semana. Otra posición que dice que es a media semana. Porque, quiero decirle algo acá, el plazo es una semana, o sea, siete años. Pero de esos siete años, tres y medio son la gran tribulación. Los segundos, mil doscientos sesenta días, porque la palabra lo describe de diferente forma, en Daniel, en los evangelios, en las cartas, y también en Apocalipsis. Pero nunca falla, son tres años y medio. Dice la mitad de siete, o dice mil doscientos sesenta días, o dice cuarenta y dos meses. En fin, es continuo, es constante, es evidente que el Señor nos quiere transmitir el mensaje y que lo comprendamos. La gran tribulación, entonces, dura los segundos tres años y medio de esa semana, de esa semana de siete años, desde que el hijo de perdición se sienta en el templo de Dios como que si fuera Dios. Ahora, hay una posición que dice que la iglesia no está, otra posición que dice que la iglesia es raptada justo en ese momento, y otra posición que dice que sí vive toda la tribulación. Hay argumentos para todo. Hoy teníamos nosotros una charla informal antes del programa y decíamos algo interesante. Recuerde usted que el Señor Jesucristo dice, en Mateo 24, verso 16, 17, 18, que los días serán acortados por causa de sus escogidos, en favor de sus escogidos. O sea que todo este plan es un plan de Dios para sus elegidos, para sus escogidos, y algunos van a pasar todo este tiempo. Recuerde también que yo le hice ver que los judíos que no creen en el Mesías son 95% de los aproximadamente 15 millones de judíos que hay en el mundo, y siguen siendo el pueblo escogido de Dios, y siguen siendo la continuación, es la línea continua desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Es su pueblo elegido, su pueblo especial con el que él trató todo el Antiguo Testamento. A excepción de esos pasajes del libro de Daniel acerca de Nabucodonosor, el trato es con Israel, nada más. El trato de las otras naciones es, no sé si decirlo accidental, porque Dios se lo dijo a Abraham, el que te bendiga será bendecido y el que te maldiga será maldecido. Entonces, no sé si llamarlo accidental, pero por cierto, Dios, el Señor, tiene un plan para su pueblo Israel, todo el Antiguo Testamento. Cuando arribamos nosotros a la cruz del Calvario y a la resurrección del Señor Jesucristo, entonces nace la iglesia. Viene el Espíritu Santo, porque él dijo que iba a dejarnos el Espíritu Santo, que no nos iba a dejar huérfanos. Viene el Espíritu Santo y a partir de ahí viene la revelación de Dios al apóstol Pablo para llevar el Evangelio a los gentiles, es decir, a las otras naciones, a nosotros que no somos judíos. La gracia de Dios permite que seamos injertados y salvos. Y entonces Dios trata con su iglesia estos dos mil años. Recuerden que el Señor Jesucristo está aún en este momento haciendo intercesión por nosotros. Entonces, el Señor está con el Padre, se recuerda usted de la metáfora o parábola, como usted le quiera decir, de la boda. Bueno, él está con su Padre preparando las moradas o la morada para venir a recoger a la novia, a la iglesia. Esto es lo que se conoce como el rapto, pero no tenemos el momento preciso. Lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar con usted. Pero entonces, él viene y recoge la iglesia. Pero recuérdese usted que su plan original no es la iglesia, sigue siendo el pueblo de Israel hasta el último momento. Entonces, tenemos que ampliar nuestra visión, no estar cerrados nosotros a que todo se trata de la iglesia. No, no, no. Si algo hemos estado aprendiendo con ustedes, es el valor inmenso del Antiguo Testamento y del trato de Dios con la humanidad a través de su pueblo escogido, Israel. Doy por terminado este programa. Mañana continuamos. Espero que le haya quedado claro, entonces, que el tercer templo es imperativo que exista para que se pueda desarrollar esto que llamamos los eventos del fin. Dios le bendiga. 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 Dios le bendiga.